Yo, el de la mente fresca, yo Paso noches enteras pensando en tu amor, hoy deseando que no estés con él Pues tú bien sabes que él a ti te engaña, te daña y terminas temiéndole a él Él no merece tenerte mi amor, hoy deseando que no estés con él Pues tú bien sabes que él a ti te engaña, te daña y terminas temiéndole a él Él no merece tenerte mi amor, hoy deseando que no estés con él Pues tú bien sabes que él a ti te engaña, te daña y terminas temiéndole a él Yo solo quiero que olvides su nombre, él a ti te engaña y eso no es de un nombre Cuando te dejes sola baby no te asombre, vente conmigo y borrarás su nombre Sabes que conmigo la vida coge color, lo has visto, junto a mi sonrisa son esos dientos Debes entender, me eres alguien mejor, olvídalo no es tu dueño Yo solo quiero que te olvides de él y llenes tu corazón de un amor verdadero Verdadero, tú conmigo borrarás su nombre y de tus lágrimas seré pañuelo ¿Por qué lloras mi amor? ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre? Que solo te brinda tristeza y dolor ¿Por qué lloras mi amor? ¿Hay quien le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre? Que solo te brinda tristeza y dolor Yo solo quiero que olvides su nombre, él a ti te engaña y eso no es de un nombre Cuando te dejes sola baby no te asombre, vente conmigo y borrarás su nombre Yo solo quiero que olvides su nombre, él a ti te engaña y eso no es de un nombre Cuando te dejes sola baby no te asombre, vente conmigo y borrarás su nombre Aún te pido una oportunidad, este hombre te ama de verdad No tengas miedo en decirle Dios a ese hombre que no merece tu amor Déjame amarte así, déjame borrar de ti Ese pasado que te marcó, que hoy te impide darme tu amor Déjame amarte así, déjame llegar a ti Voy a curar tu corazón, no sentirás ya más dolor Oye baby, porque conmigo te sentirás mucho mejor No sigas atrás de ese hombre que no te hace bien Ya, ya tú sabes quién soy yo Ya me llevo a tu 7 Cover version Yo Dímelo DJ Joe Soprano El Key El Equalizer Llegó la voz bebé Desde la jungla estudio Fantasy Records Dice el otro ego Mucho sentimiento For you my lover Encuentimiento Yo La luz de la luz